hola soy jose miguel y en el día de hoy te voy a enseñar a diseñar estos diseños en carruseles que tanto están de moda en instagram comencemos el primer paso consiste en crear nuestra planilla en carcel yo uso canvas la versión de ordenador porque es muchísimo más fácil y flexible a la hora de realizar este proyecto porque todo es más grande y simplemente es más eficiente el primer paso que vas a hacer es darle a create design una vez le des a create design va a haber un botón que dice customer dimensions lo vas a dar y este es el paso que diría es más importante para crearlo por lo regular la planilla de instagram el cuadrito tiene una dimensión de 1080 píxeles de largo y de ancho porque es cuadrado en este caso si tú quieres hacer tres cuadrados para que tu carrusel tenga tres dimensiones pues debes multiplicar el número 1880 por el número de carruseles o el número de cuadritos que este es subdividir el post en mi caso yo voy a elegir 3 y por eso voy a multiplicar 1080 por 3 y esto me va a dar 3240 una vez ponga esto simplemente le voy a dar a crear design automáticamente me va a desplegar un recuadro en blanco donde yo voy a comenzar a customizar el diseño va a estar en blanco y va a quedar ya con la dimensión predeterminada simplemente vamos a comenzar a crearlo para hacer las divisiones vamos a darle a elementos y vamos a elegir en grid una planilla que tenga tres subdivisiones para así saber con mayor precisión cuántas va a tener nuestro diseño y así comenzar a hacer el diseño de una manera más eficiente luego de que tengamos nuestras tres subdivisiones del carrusel vamos a dividirlas con dos rayas para tener mayor objetividad en el trabajo que vamos a hacer simplemente yo voy a usar líneas y voy a buscar los elementos de línea para poder subdividir mi diseño en este caso voy a poner líneas rectas que estén importantes en 90 grados como acaba de pasar aquí luego de esto le voy a cambiar el color y la voy a poner a negra esta misma línea yo las voy a duplicar de esta manera y así yo voy a trabajar de una manera más ordenada y sabiendo dónde va a quedar cada subdivisión en este caso tú puedes elegir borrar para que todo se quede en blanco y así trabajar con tu parte totalmente en blanco ahora si quieres agregar fotografía tú puedes hacerlo simplemente cargando las y ingresa e ingresando las cada una correspondientemente a lo que desees diseñar en tu post en mi caso yo prefiero usar simplemente un fondo totalmente blanco yo para esto entonces voy a hacer la eliminación que es dando un clic y darle a delete como acabo de hacer en ese instante luego de esto si deseo un background y no quiero matarme tanto haciendo diseños simplemente puedo elegir un background predeterminado que se va a poner en toda nuestra carrusel bella y preciosa en mi caso yo la voy a mantener totalmente blanca y por tal motivo voy a elegir el color blanco para el fondo que voy a utilizar como puedo ir decorando sencillo aquí hay elementos que van a ir indicando todo lo que yo quiero ponerle en mi carrusel y me van ayudando el diseño que yo deseo en este caso yo voy a ir paso a paso poniendo los elementos que voy a poner en mi diseño en este caso voy a hacer un post que hable sobre el iphone y según yo vaya agregando elementos el diseño va a ir tomando vida también tú puedes agregar diseños propios que tú tengas ya previamente cargados simplemente le vas a dar a un blog image o vídeo y vas a elegir cualquier foto que tenga predeterminada para tu elección luego de que esté cargada pues simplemente vas a ir eligiéndola conforme a lo que tú desees en este caso yo tengo esta caratura de iphone ya predeterminada y se ve simplemente genial este diseño es para irte indicando cómo se va a ir viendo cuando lo vayas diseñando es una prueba también puedes agregarle texto dándole aquí texto y customizándolo como tú prefieras hacerlo aquí yo tengo el resultado completo de mi diseño realizado simplemente lo que hice fue quitarle las rayitas para que se vea limpio claro al final eso es un paso que debes hacer luego de que tú tengas tu diseño predeterminado realizado correctamente simplemente vas a venir aquí y le vas a dar a eliminar o al botón de delete en tu computadora y listo te va a quedar limpio y se va a ver totalmente así como se ve en mi diseño también puedes agregar fotos propias por ejemplo que yo hice con esto yo agregué mi propio background haciendo el paso que te dije anteriormente que es dándole update eligiendo la foto y agregándola simplemente por todo el carrete como ya yo lo hice simplemente te lo dejo como idea para que tú lo vuelvas a hacer pero ya está predeterminado así yo lo hice y luego le fui poniendo los elementos que estás viendo a continuación una vez tengamos nuestro diseño realizado ahora vamos a dividirlos en las tres rejillas que vamos a realizar en este caso yo utilizo una página que se llama image splitter te lo voy a dejar en el link abajo en la descripción para que tú lo busques simplemente yo te voy a buscar la imagen que voy a cortar busco el diseño que voy a cortar una vez encuentre el diseño que voy a cortar lo elijo y le doy a abrir automáticamente hace comenzar a cargar simplemente vamos a esperar una vez tengamos nuestra imagen cargada en la parte izquierda hay un submenú que nos va a dejar elegir el número de filas y el número de columnas en mi caso yo voy a elegir que hay solamente una fila le doy aquí lo pongo en uno y le pongo entre columnas aquí va a haber un selector que me va a permitir elegir toda la imagen y es lo que voy a hacer simplemente sombreamos toda la imagen porque es la que necesitamos realizar lo agrandamos aquí con el pulsor hasta tener cubierta toda la parte que necesitamos una vez esté ya realizado verás detalles verdes que te van a indicar por dónde se va a cortar la imagen simplemente le vamos a dar a recortar luego le vas a dar a descargar imagen y se va a descargar un archivo el cual vamos a abrir y va a decir split y la fecha lo vamos a abrir y vamos a verificar que ahí están nuestras tres imágenes cortadas que simplemente vamos a organizar lo vas a enviar ya sea por correo electrónico o como tú desees una vez las imágenes estén en el celular simplemente es muy fácil de subir simplemente abres tu instagram cuadrito como siempre luego de que la tengamos vamos a elegir la opción carrusel vamos a adaptar nuestra imagen y vamos a empezar desde la primera segunda tercera imagen y así se va a ver que cool señores que cool que cool que cool de verdad que si esta opción simplemente me encanta mientras te libre de dejar cualquier tipo de comentario aquí en la caja de descripción dale like si te gustó el vídeo y simplemente suscríbete para más contenido para mí siempre es un honor tenerte aquí en mi canal no es la barbie tampoco es la pantera rosa es josé miguel de su canal de tecnopin con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga y